Bogus, nos valen bogus Ok Ese es el jefe al parecer Si ya tiene 3 fases ese desgraciado Bueno A darle duro Dispara desde lejos entonces Mierda, mataste el escudo A ver, yo tengo que ir limpiando los chiquititos Uy, me cogelo, esta a punto Pero por qué me apuntas a mi, pendejo Ya, ahorita se va a poner escudo Mierda No veo chance de ni respirar No, no ¡Guerra de los pis! ¡Mierda! No 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 no, vale verga Vale verga ¡Pero recarga pedazo de puta! Mierda, me dejó a uno de vidas Mierda Dale, dale, dale Bien, bien, bien Voy, voy, voy Ya me lo vi automática Por ahí se me salió un montón de cosicos Y por ahí vi algo dorado A ver pues Si eso es lo que H.Q. deseó Mierda 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 Efectivamente, ese pico Y ya Yo pensé que ibas a pelear con este huevo Yo también voy a decir, se he perdido esta mierda Saca